Una vacuna experimental desarrollada por Sinovac Biotech de China parece ser segura al brindar protección contra el COVID-19. Mostraron este martes los resultados preliminares de un ensayo clínico en etapa avanzada realizado en Brasil. Sinovac es la primera farmacéutica que divulga resultados de ensayos de etapa avanzada, lo que coloca a China a la cabeza de la carrera por desarrollar una vacuna contra el coronavirus para luchar contra una pandemia que ha dejado más de un millón de personas muertas en el mundo.